Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Bien, con ganas de escuchar un poquitito Bueno, pero es normal, ¿no? Estamos en verano Empezó el verano ya con el sol Eso es agradable, hay que decirlo Es una maravilla El verano que empezaron Un poco de calor La gente se queja si hay aire Un poco de colores También Desnudarse ahí un poquitito Un poco de carne fresca Eso Un poco de carne al aire Escrito, escrito un cuento Muy bien, muy bien Has hecho lo que te corresponde Ahora vamos a ver si lo aprobamos Lo aprobamos o qué Ay, qué miedo que me da este examen ¿Sí? ¿Te parece? No, claro Si no eres tú, acuérdate Se llama Adán y Eva Un poco original, ¿no? O muy original Bueno, vamos a ver Adán y Eva Es que de parte de Norma Amenaza Es atractivo ¿Qué va a contar de Adán y Eva? De Adán y Eva Bueno, era un paraíso Un paraíso terrenal Con el encanto de no deberle a nadie Ningún esfuerzo Era un lugar Un lugar como una casa y un jardín Fueron ellos mismos los que me convencieron De que no son lugares fijos Que giran Abren y cierran sus puertas Van y vienen Abren en el espacio Otro espacio Es un espacio vivo Variable como el tiempo Habitado Solíamos caminar por un sendero De arena rojiza Que nos llevaba hasta un centro De verdes claridades Donde escuchábamos el zumbar De los insectos coléricos El verde abrazo de los árboles Con otros innumerables brazos Nos deteníamos en la contemplación De un hormiguero Imaginábamos sus trabajos subterráneos Sus ritos feroces El afilado canto del insecto Que corta con su filo Las hierbas secas La otra cara del ser La vacía El tronco de los árboles Con nuestros nombres El gorjeo del verde El azul húmedo El gris de las cenizas Entre las brasas El calor Que dilataba el espacio Donde se podía oír El jadeo de las raíces El movimiento En la casa de las ardillas O en el mesón de los mirlos Caminábamos tomados de la mano Por el paraíso Hablando de la fuerza Y el poder de obedecer El sometimiento necesario Hasta comprender Que nadie acaba en sí mismo Que el otro está allí A nuestros pies Vivo Cruzando su mirada Con la nuestra A veces llovía Y era la tierra La que se desnudaba Y se vestía nuevamente El cielo Se derramaba En lluvia Una lluvia Que no podía Tapar las risas En los matorrales El sonido Y el canto De los pájaros Que se juntaban En los atardeceres A cantar Y eran Manojos de música Desparramadas En la espesura Fugando Como fugan Los pájaros Huyendo Del sarcasmo De los cuervos Y de los murciélagos De color enmohecido Decíamos Que el jardín válido Es el que llevábamos Adentro El que llevábamos Adentro Pero allí Nos preguntábamos ¿Qué nos esperará Del otro lado? Justo en la otra orilla Y había que esperar Sin pensamientos Hasta que vuelva a aparecer La muchacha del cuento Yo Con una manzana Nefasta En la boca Y labios De fugitiva Expulsada Tratando de que Tú también Probases el veneno Instalada En un paraíso Del que fui Arrojada Mientras el corazón Repetía Ese delicado Eco Que me volvía loca Un eco De mí En voz Y que hubiese querido Seguir balbuceando Hasta encontrarme Con los restos De un amor Devorador Un amor Que hacía escuchar El golpear De los cuerpos Retumbando Contra las rocas Del paraíso Cuerpos Inalcanzables Creados Con fuego Y polvo Aquel Delirante Paraíso Donde no se podía Dormir Ni se podía Huir Frente al desamparo De los silencios En los que me encerraban Las noches De insomnio Hacia abajo En la oscura Humedad De los helechos Descendimos Al antro Del sexo He ahí La misteriosa Serpiente La serpiente De la mirada De catástrofe En su archipelago De espejismos Donde crea Fantasmas Carnales Y suntuosos Llenos De sabia Y que retuerce En sus caderas Ampulosas Para hacernos Caer en la trampa De una seducción Incuestionable Pero fuimos Arrojados Del paraíso El primer desierto Fue un rasguño En la piedra Solo una raya Una marca Y todo Se volvió Invisible En un segundo Y se descompuso Y de ello Solo quedaron Fragmentos Como en la escritura De un sueño El segundo desierto Fue el agua La fuente Allí lavábamos Nuestras manos Y nuestros rostros Y también El carromato De la memoria Lleno de fantasías Y fracasos Y lavábamos Los sitios Del destierro Que se habían oxidado Con nuestros alientos En cada instante De pasión Donde se juntaban El amor Y la desgracia Y en la fuente También retorcimos Nuestras ropas En el desvarío De vivir Y cada amanecer Nos persignábamos Con la señal Del deseo Metido En nuestros cuerpos Que tenían El olor De besos Y verano Tu sangre De príncipe Animal Se transformaría Hasta convertirte En el heredero De una raza De pájaros Que desplegarán Sus alas Para decirme No encontrarás El paraíso En esta tierra Solo quedan Brasas de ceremonias Que en su momento Fueron prohibidas Hazte del aire Fíltrate Por esas grietas Del abismo Que recorre la especie Haz Que el artificio Natural Del sexo Se convierta En objeto Para ti Que se convierta En un brindis Del pecado Lanza al viento Tu cabellera Desconocida Y encontrarás En su extensión Jinetes Que estrellaron Su respiración Contra los confines Del propio cuerpo Hasta no poder más Llegar allí Donde el demonio Nunca duerme La invariable Llama de tu vida Veo alejarse A todo un país Todas las vidas Se alejan Hacia un infierno Aceptando Los mandamientos De la insolencia Total Del amor Y la pareja Diabólicamente Hechizada Vive su expulsión Tendida En las sombras De la noche Como si la noche Fuese eterna Y nunca se hubiera Movido de lugar Como un volver Al principio De la historia Al paraíso Del principio Al de la historia Bíblica Pero lo imposible Te dirán Que no es así Sino que será Un paraíso Irreconocible En constante movimiento En permanente transformación Otra forma Otra estética Es decir Un paraíso Otro Que aparece Y desaparece Como cuando En cada amanecer Desaparecen De vuestros lechos Las mujeres errantes Y te quedas allí Viéndolas partir A esas Que solo se persignan Con la señal Del deseo Y del viento Sabiendo Que volverán Volverán Dejando los jardines Atrás Para recuperar La antorcha De la vida Donde se enciende El sexo Y ahí Termina La historia De La primera relación Sexual De la era cristiana Muy enamorados Estaban ¿No? Llenos de deseo Y sí Llenos de deseo Por ser el primero Pero fueron Enrojados El sexo Era un pecado Mortal Sí, sí ¿No? Porque había Una condición Había puesto ¿No? Pero ya tenía Cuando aparece La muchacha del cuento Que dice yo Con una manzana En la boca Podrida ¿No? Sí Pero quería que tú Pruebes mi veneno También ¿No? Y hay una seducción Ahí que es incuestionable Pero ¿Qué cosa el sexo? ¿No? Esa unión De dos diferentes ¿No? Porque tuvo que haber sido Asignada Por el pecado ¿No? ¿Cómo que por el pecado? Y no es No nos arrojaron Porque era pecado Ah, es decir Que por pecado Nos volvimos Mortales Parecería ¿No? Porque si no Hubiese sido Adán Ah, mira que interesante ¿No? Serían Inmortales ¿No? Para siempre Sí Es decir La transgresión De una ley ¿No? Acá produjo Una Una Un nuevo nivel De De existencia Ajá Pero fue la transgresión Así que a veces Como para pensar La perversión ¿No? A veces la perversión Abre escenarios nuevos Es necesario Pervertir ¿No? Porque si no Te quedás aferrado Al primer amor Bueno, eso podría ser También, sí Podría ser una Una lectura Pero No sé si es tan Sino que más bien Yo veía Porque eso es La historia bíblica Sí De decir Que es una leyenda Sí Que nos viene a decir A todo lo que A todos los corruptos Que es también Ser corrupto Que eso Te hace mortal ¿No? Porque también es como Sí Te hace mortal Bueno, es el pecado Y el castigo Y la maldición Cuando te arrojan Sí Ganarás el pan Con el sudor De tu frente Y no sé cuántas historias más Que nadie Que el sudor La frente y el pan Siempre van a estar ¿No? Metidos Sí Sí Pero ahí en tu historia No Acá en mi historia Parece que No maldijo nada Al contrario Parecería que la manda Buscar la llama Encendida ¿Eh? Del sexo Manda ahí ¿No? Claro Creo que Sí Porque después Aparece esa imagen Ahí del lecho Con todas las mujeres Que no Que las mujeres Que se van al amanecer Y no sé qué Como que vienen A hacer amor con él Y después se van De repente aparecen Esas mujeres Sí Pero sí Pero dicen Esa mujer errante Sí Que no tiene Un destino fijo Es una mujer Que está ahí Errando por el mundo Pero es La mujer del deseo La que viene esa noche Aparece y desaparece Dice ¿No? Porque se van al amanecer Pero vuelven a aparecer Y eso Eso es incuestionable Vuelven a aparecer ¿No? Porque se persigna Con la señal ¿Viste? Cuando te vas Que la ¿No? Se persignan Con la luz del deseo Y del viento ¿No? Que las lleva Las lleva de un lado Para el otro Las hace De un lecho a otro Claro ¿No? Se persignan Con la señal Del deseo Y del viento ¿No? Porque Claro Hoy hablábamos De la falta De deseo ¿No? En este En el programa anterior De una cosa De cansancio De una cosa De nada De De desgana De desgana ¿No? ¿No? Y alguien dijo Es el deseo El que no funciona Es el deseo ¿No? Porque el deseo Es este Es veloz Es veloz Y te hace correr detrás Y te aparece Y te desaparece Y te suspende Y es ¿No? Y te lleva Como una hoja en el viento Te lleva Si te deja llevar Si te deja llevar Si te deja llevar Si, pero tenés que tener Un ancla de hierro De 150 kilos En la tierra Para que no te lleve El deseo Ah, en cualquier lugar Dices Claro Claro ¿Cómo? Lo que sea ¿No? ¿Cómo para que no te lleve El deseo? Si es el motor de la vida ¿No? Entonces, claro Disminuye cuando hay una enfermedad Disminuye en esos seres Bueno, disminuye Porque está un montón ahí Puesto ahí en la enfermedad Claro ¿No? Toda la energía Toda la energía Sí Que ahí está Ajá Sí, es verdad Pero ahí hablabas del deseo Como de esas Como que el deseo Eran esas mujeres Sí Encarnado en esas mujeres ¿No? Porque fíjate Qué actividad que tiene Esta Eva de acá Del cuento ¿No? Porque incluso lo seduce Y le da la manzana Bueno, yo con la manzana Podrida en la boca Pero quiero que él pruebe ¿No? Ella lo Ella lo Lo arroja Le tira la piedra ¿No? Lo seduce Así lo cuenta ¿No? La historieta Sí Sí Que fue ella La seductora Claro Algún saber de lo femenino Tenía la La historia bíblica ¿No? Bueno, que ya había Sí Que la humanidad ya existía Sí Que los hombres estaban detrás De las mujeres Ya tuvo que ser histórico Claro Pero le adjudican El deseo a la mujer ¿No? Como promotora De todo De toda esta cuestión ¿No? Claro Pero que sí Siempre que hay fiesta La organizan Una mujer ¿No? Es así Organiza la fiesta La mujer El encuentro Organiza La ceremonia Esa Del encuentro Con el fuego Con la llama Del deseo Parecería ¿No? Como lo dice acá Que es la mujer El hombre Parecería que está ahí ¿No? Soportando Como si no Obtuviese deseo Que es ella Que lo porta Y que él Se tiene que acercar A ella Porque ella Lleva el deseo Ah Por ahí sí ¿No? Sí Pero no es así No es así Cada uno Cada uno En el cuento Puede ser Pero no es así Cada uno Con su deseo Lo que pasa Es que Un hombre Que no está Habitado Por lo femenino No es un hombre Ah Efectivamente Es decir Que tú dices Que sería Desde lo Que el deseo Sería eso De lo femenino Que está llamando Sería Que sería Esa parte femenina Que hay ahí Sí Al hombre Le tocó Otro papel El hombre También Una mujer Que no lleva Su masculino Su hombre Integrado ¿No? Porque es como ¿No? Su masculinidad Puede en juego También En tanto Esa actividad En tanto ¿No? También Una mujer Que no lleva Un hombre Adentro No termina Siendo No es una mujer ¿No? No puede estar En la vida ¿No? Vamos a decir Muy difícil Estar en la vida Sin Sí Sin esa Sin esa posición ¿No? Porque son Como momentos Del alma Digamos ¿No? Donde hay una posición Femenina Con todo esto Que es lo femenino Y hay una posición Masculina Donde siempre Se dijo Que al hombre Le tocaba Le tocaba Cubrir las necesidades ¿No? Ocuparse De lo necesario Salir a trabajar Conseguir el dinero Comer el pan Tener el principio De realidad La mujer Ahí es más Es más loca ¿No? En el sentido De que a veces La realidad Ni la ve Ni la toca Está metida En su fantasía ¿No? Por eso Por eso Que necesita De esa Una mujer Se inclina Hacia la tierra Una mujer Inclina Su osamenta Sobre la fresca Hierba Y arranca La maleza Pensando en el contacto De la tierra Y su semilla Una mujer Viste de negro Destenido Tiene su piel Curtida por el viento Y el sol No anida En sus bolsillos Ni en sus piernas Una mujer Entreteje Los sueños Del futuro Inclinada Mirando la humedad Y los terrones Piensa En lo que No puede pensar Y se entrega Placiente A los olores Frescos Que salen De sus manos Tirando De los tallos ¿Dónde están Mis preferidos? Y el patio Se puebla ahora De palabras Indecisas Mil hojas Verde Amarillentas Dibujan Formas Del murmullo Ídolos Caen De templos Primordiales Entre rituales Polimorfos Entretejiendo Nudos Donde la memoria Devuelve Los espectros Y caen Uno a uno Los recuerdos Un pasado Brotado Palpando El tacto Verde Que enturbió La arboleda Agolpando Las sombras Que querían Beber La líquida Espesura Ahora Convertida En el árbol De viento Enredado En el aire Una abertura Más allá De lo mirado Se convirtió En su sexo Un pensamiento Sin ideas Solo Solo Formas Combinadas De diversas Maneras Y dentro De ellas Un anillo De cables Conduciendo Ecos Luces Deseos Cáscaras De labios Habitando Las grietas Donde el insecto Entreteje Los hilos Agrizados Donde colgar La luna No hay adentro Ni afuera El alfabeto Es la madera Del tronco Calcinado Que murió Entre las llamas Incendio De resurrecciones Y el tiempo El tiempo Que no vuelve Es la inclinada Cabeza Que mira Entre las hierbas La estrella Que se tiñó De verde Y que arrastró Consigo El continente No geográfico Donde una mujer Bebe El humo De su hoguera Y arranca La música Nocturna Que las yemas De sus dedos No han Inventado Todavía Muy lindo Muy lindo Pero ahí No ¿Cómo? Ahí está Parecería Como que tiene Una cierta Similitud En la idea De lo que es Una mujer ¿No? Con lo del cuento Bueno Y después Está mi mujer Digo ahí Mi mujer Mi mujer Opaca luz Del tiempo A veces Dormitaba Sobre nubes De acero Y nieves Blandas Mi mujer Pequeña En su cuerpo Aprisionada Dolores y alegrías Que sólo Coloreaban La superficie De sus sueños Mi mujer Con el tiempo Apurando Los dobleces De la vida Sintiendo Que hizo Mucho Y que no hizo Al mismo tiempo Mi mujer En medio Del océano De voces Que carecen Del arrullo Necesario Para tranquilizarla Para mecerla Como un niño Cuando siente Que todo Se transforma En polvo Cósmico En esquirlas De luz Que escapan Detrás Del horizonte Mi mujer Ausente A veces Por periodos Largos Donde el duelo De ausencias No pide Arreglo Y ella Permanece En sombras Extendiendo El pergamino De los nombres Siempre Cambiantes Siempre Firmas Y exactas Dando cuenta De lo desconocido Mi mujer De cabellos De plata Que mira Distraída Sin comprender Del todo Qué anima Al universo Ni qué presencia Atolondrada En trinos De pájaros Celebra La luz De un nuevo Día Mi mujer Hoy No se pintó De labios No esperó Ser llamada Querida Por algún Semejante De este Territorio De cielos Y de aguas Donde la inmensidad Asienta Su aposento Sobre la Desmentida De los límites No disolvió No disolvió El planeta Aún Su cuerpo Dolorido Pero su grito Perforó El abismo Y rodó Por tierra El fundamento La ilusión Perdió Lo que se escapa Se licuó ¿Qué lindo? Hasta el próximo día Hasta la próxima Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Saben lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940